bueno vamos a seguir donde nos quedamos porque como mencioné en el primer vídeo que empecé a hacer ahorita con esta nueva tanda de mapas descargué un aproximado de 15 mapas más o menos y la vez pasada sólo pude jugar 5 a ver según la lista que nos tocaba pero si no me si no estoy mal y dónde estás que no te veo está hagamos unos tres quesos pues ok estamos en la cena creo voy a salir por acá a ver qué pasa pero no voy más para arriba en la relación esa es la cocina pero donde donde estaba ese hijo de puta y yo no lo vi aquí se puso la bomba para más aquel ganamos el primer combate y no tuve que hacer absolutamente nada por lo menos déjenme explorar el puto mapa cabrones qué aburrido este mapa hijo de puta en serio yo no sé pero yo pienso que por la limitada inteligencia artificial del juego a por ser viejos supongo hay mapas que no no son del todo aprovechados entonces en mi caso que soy el único humano jugando esta mierda y aparte manco creo que estoy jodido en este caso querer jugar este querer disfrutar de mapa pisado porque ve cerotes se quedan atrapados en su sección digamos de salida eso es algo técnico primero se va a acabar el tiempo en esta mierda y no voy a hacer nada pinche mapa pendejo ve todos los cerotes es que bueno en primer lugar esa puerta pendeja que hace yo creo que hay que apachear el interruptor pero los boots no están no tienen como dije no están programados no tienen la inteligencia para venir y se apache este botón pendejo y pum salir creo que es el primer error del que diseñó el mapa gracias oficial al pedorro a la puta alguien haga algo un chapo la gran puta se van a pasar los 15 minutos y no no voy a jugar esta mierda unos momentos después ok sabes que ya me desesperé vamos a reiniciar esta mierda porque así no se puede no es justo aquí 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 al menos ahi te tiraste y comiste mierda ah osea que en el refrigerador se esconden todos estos cabrones te tiraste y comiste mierda pendejo ahi esta mierda quema no entres por ahi no entres por ahi no entres por ahi eso si esta de a huevo eh y aqui que es contemporizador esa onda ok ok venite pues apurate pues yo no miro que haga algo esta mierda mirate este hijo de puta pues ah que pendejo eh y se van a quedar atrapados ahi no no tengo tiempo para esta mierda otra vez reiniciemos esa babosada que no le gusta que se joda tengo yo la culpa de que no sepan hacer bien los mapas que pisados puso esa puerta el cerote que este mapa pendejo oye tranquilo viejo me saca de onda ah ahora sigan mi hijo de puta porque tengo la bomba y se murio por puto esperate mierda extra no te parecen las hornidas porque... quema esa mierda jajajajajaaa heee lifetime hacer las mierdas es que si ya me estaba volviendo loco que no jugaba cerote que aburrido yo lo que voy hacer es esta mierda no me dejo cerote Ey, espérate cabrón, espérate No me ha visto Bueno, no me vio cuando me asomé por ahí Vamos pues Toma por puto Es una táctica, ¿no? Aquí parece Oye, entré a la refri Que estabas escondido ahí, cerote Ay, mierda, por lula Ay, Dios mío, y ahí empezamos otra vez Pa' echar el puto interruptor, en serio ¿Para qué me...? Es mero, es un puto boot Un NPC Esa cosa ni sentimientos tiene No, mano, la verdad es que este mapa sí está mero culero, cerote El único error, siento yo, fue haber puesto esas puertas pendejas ahí O sea, o las ponías pa' que se abrieran automáticamente O no ponías directamente una puerta Porque mira aquí, así como yo que quiero jugar Yo solito, tranquilo No puedo porque los boots pendejos no saben abrir una puta puerta Nah, ¿saben qué? Vamos al siguiente mapa Ya, ya me, ya me emputó esta mierda Continuará